Vea esto por favor, rescatan a una mujer que permanecía encerrada en una jaula. Sí, en una jaula. ¿En dónde? En el estado de Veracruz. Su familia la mantenía desnuda y aislada debido a que padece esquizofrenia. Paramédicos estuvieron ahí y tuvieron que sedarla para poder subirla en una camilla. Aún se desconoce si habrá o no algún castigo para los responsables de enjaularla. Y es peligrosa, ha quemado dos casas, nos ha pegado a todos. Pues la misma enfermedad la hace que ella no admita ropa, no admite nada. Desde el 84 batallando entre psiquiátricos, doctores, hospitales, batallando con ella siempre. Nunca la controlan, señorita, nada más le dan medicamento controlado y es droga para dormir sus sentidos. No tiene una vida. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.